...corteza frontal. Entonces, vamos ahora sí con los componentes neuroanatómicos. Sabemos entonces que la corteza, que las funciones ejecutivas, sean cuales sean, que metamos en esta bolsa de funciones ejecutivas, tienen que ver de alguna forma con la corteza prefrontal. Esto se ha determinado a través de estudios de lesión, a través de neuroimagen. Pero no quiere decir que tenemos que ubicar las funciones ejecutivas en la corteza prefrontal. Eso es lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que pasa? La corteza prefrontal, o sea, las neuronas que están acá, establecen una gran cantidad de conexiones aferentes y eferentes con otras áreas cerebrales, otras áreas corticales, subcorticales. Esto le proporciona una ventaja y es como que puede generar circuitos globales, o sea, ella puede mediar la formación de circuitos, o sea, va emergiendo circuitos que regulan bastantes funciones, ¿sí? Donde este sería, donde dependiendo el estilo de vida, la crianza y demás, esto puede irse convirtiendo como en un centro de acopio, en un centro de llegada y salida, dependiendo de diferentes factores. Por ejemplo, se sabe que personas que han sufrido de intenso maltrato, violencia durante la niñez, y que les cuesta controlar su comportamiento, que tienen estrés postraumático, ansiedad, depresión, no, o sea, también están los circuitos extendidos, pero la corteza prefrontal no sirve como el centro de mayor actividad. En cambio, las personas que incluso viviendo estas situaciones, que logran controlar muy bien sus emociones y no desarrollan tantos problemas en sus vidas, pues parece que, a pesar de todo esto, la corteza prefrontal sí logra mantener su actividad generando el centro de control, ¿sí? Entonces, en últimas, las funciones ejecutivas no están en la corteza prefrontal, pero sí dependen enormemente de que la corteza prefrontal establezca conexiones extensas con áreas corticales y subcorticales, ¿sí? Algo, la corteza prefrontal, entonces vamos a hacer la división, entonces tenemos la corteza prefrontal anterior, la corteza prefrontal dorso-lateral, esta es en la cara lateral, ¿no? La corteza prefrontal ventrolateral y la corteza órbito-frontal. En la cara lateral podemos tener estas cuatro divisiones de la corteza prefrontal. ¿Sí? Y con respecto a sus conexiones, aquí vamos a ver, entonces, cuál es la cara lateral, algunos de los tractos, ¿sí? La región no frontal con la cual se comunica y las posibles funciones que estarían mediando, ¿no? Entonces vemos que a nivel lateral, dorso-lateral, sí vemos estos tractos y la comunicación con regiones dorsales como el surco intraparietal, lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, cortezas occipitales un poco más dorsales, lóbulo temporal, giro temporal superior, posterior, principalmente, y ganglios basales dorsales y tálamo, ¿sí? En la parte lateral, en la cara lateral, un poco peroventral, lo que vamos a ver es mayor cantidad de conexiones, esto que está acá, a través del fascículo arqueado, de la cápsula extrema, de otros tractos, vemos conexiones con los polos temporales y con áreas del lóbulo temporal medial, como el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo y, en alguna medida, el tallo cerebral, ¿sí? Bien. De esto va a depender, pues, qué tipo de habilidades pueden emerger y conexiones entre las mismas áreas subcórtica, la corteza prefrontal. Bien. En la cara medial, tenemos la corteza prefrontal dorso medial, la corteza prefrontal ventro medial, acá, la corteza prefrontal órbito frontal y la corteza cingulada anterior y medial, ¿sí? Todo esto va a tener enormes conexiones con áreas mediales, dorsales y ventrales, como, otra vez, la formación hipocampal, el tallo cerebral, el hipotálamo a nivel ventral y a nivel dorsal con la corteza cingulada medial y posterior, con el precúneus y con la corteza retrosplenial. Aquí vemos, entonces, una de las conexiones en la vía dorsal medial con áreas como motoras, con áreas parietales como el precúneus y con áreas singulares como la corteza cingulada posterior y la corteza retrosplenial, la corteza cingulada anterior y medial también, ¿no? Y a nivel ventral, con componentes también singulares y con componentes límbicos como el tálamo, los ganglios basales, la ínsula, el hipotálamo, el hipocampo, ¿sí? Y el tallo cerebral y el cerebelo también. Muy bien. Esto, pues, esto es un correspecto a la anatomía, ¿sí? Y, pues, si quieren extenderse un poquito a las funciones, acá estarían las funciones de las cuales depende. Entonces, en la cara lateral, si nos damos cuenta, estaría más relacionado con funciones en la parte dorsal, atencionales, de control atencional y lingüístico, o sea, podríamos decir control cognitivo, ¿sí? En la parte ventral, un poco más, de control emocional y conductual y definitivamente los componentes mediales, entonces, con estos, los componentes dorsales, más control emocional y social, teoría de la mente y cosas por el estilo, ponerse en el lugar del otro, y en los componentes más ventrales, con el control de las emociones y de las memorias y de la conducta. Bueno. Entonces, sería esta parte de la anatomía de las funciones ejecutivas, en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!